500 hombres de la policía garantizarán la seguridad en las inmediaciones de la unidad deportiva de Belén y en la pista BMX Mariana Pajón. En diferentes sitios estratégicos donde ellos normalmente están frecuentando, cuando digo frecuentando a los ciudadanos nuestros, más todos los extranjeros que ya sabemos que estamos alrededor de 50 países en competencia, más de 3.000 personas compitiendo en diferentes categorías. Este fin de semana se espera que asistan muchas personas a presenciar las competencias, por tal razón se debe tener en cuenta algunas recomendaciones de seguridad y autocuidado. Tener mucho cuidado con sus elementos, siempre estar atento, donde estamos nosotros los policías, cualquier inquietud que tengan pues obviamente nos las hagan saber en tiempo real, tenemos aquí un dispositivo entre esos personal de inteligencia, de carabineros, tenemos personal de la SIJIM. También pueden encontrar policías bilingües que entregarán una mejor orientación al extranjero.